El Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha presidido esta mañana la Comisión de Hacienda en la que se ha aprobado la adquisición de 10 nuevos vehículos para la Policía Local. Con estas nuevas incorporaciones, el consistorio trata de reforzar y modernizar la flota del Cuerpo Policial Municipal. La adquisición se hará mediante un sistema de renting por un periodo de cuatro años y tendrá un coste de 522.720 euros. De esta manera, el Ayuntamiento de Algeciras ha comunicado que continúa apostando por la seguridad en las barriadas y por dotar al Cuerpo de Policía de la ciudad de los mejores equipamientos existentes para llevar a cabo su trabajo.